Y ya en Zacatecas, minutos antes de las once de la mañana de este viernes, un contingente conformado por un centenar de miembros sindicalizados del Estuaz, se reunieron en la plaza de la Facultad de Ingeniería, en donde manifestaron sus inconformidades en las que destaca la presencia de académicos realizando labores administrativas. El contingente marchó por la calle López Velarde, Guerrero, la avenida Hidalgo, Genaro Codina, Fernando Villalpando y el callejón de Lazo hasta llegar a la rectoría, en donde fueron atendidos por un representante del rector, en donde como resultado se les mencionó que serían retirados los académicos que laboran en la torre de rectoría para que miembros del Estuaz hagan las labores administrativas. Estaremos abordando, por supuesto, este tema más adelante. Y el acoso escolar, mejor conocido como bullying, es una realidad en las escuelas de educación básica en el estado de Zacatecas, pese a desconocer la cifra exacta, el secretario de educación en Zacatecas dio a conocer que en lo que va de este año se han atendido al menos diez casos. Con respecto a la propuesta de legislar el acoso escolar en las escuelas de la entidad, por parte del congreso local, afirman que ya ha habido un acercamiento con los diputados interesados y que, bueno, pues, estarán colaborando con ellos para que esto se haga una realidad. Y después de que se diera a conocer que Zacatecas cuenta con el primer lugar a nivel nacional por muertes en accidentes de tráfico, es necesario replantear estrategias para evitar que continúe el aumento, ya que hasta el momento los esfuerzos para reducir este índice difiere entre los distintos órdenes de gobierno. Según el último reporte sobre la situación de la seguridad vial dos mil trece, se destaca que la tasa de mortalidad disminuyó uno por ciento, sin embargo, se ha logrado la estabilización reduciendo cifras como nueve mil novecientos treinta y uno en heridos, es decir, un cinco punto ocho por ciento, y cuarenta y tres mil diecinueve accidentes menos, es decir, cerca del nueve punto cinco por ciento. Al respecto, las autoridades de tránsito del estado aseguran que desde que inició la aplicación de estrategias para reducir accidentes, se ha logrado disminuir la incidencia en zona metropolitana, sin embargo, la falta de participación de otras dependencias, tanto dentro de la entidad, como en los estados vecinos, culmina por desatar los accidentes fatales. Y mire, trescientos sesenta asistentes, ciento seis empresas y treinta instituciones, fueron los participantes de la Semana Estatal de Seguridad y Salud en el trabajo en este dos mil catorce. Se impartieron talleres en protección civil, así como cursos de seguridad, formación de instructores, capacitaciones en primeros auxilios, operadores para montacargas, y otras dinámicas enfocadas a prevenir los accidentes laborales. Será un tema que estaremos compartiendo con usted esta mañana. Y en temas económicos, cuarenta y tres punto siete por ciento de las entidades en el país registraron un decremento en su actividad económica, lo cual deja a México con un crecimiento solo del uno punto uno por ciento en comparación con el dos mil doce. Lamentablemente, en los estados se encuentra Zacatecas, que se localiza como el segundo con mayor caída en su actividad económica de dos punto cuatro por ciento. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el último trimestre, la disminución en Zacatecas fue de menos uno punto ocho por ciento en el sector primario, un descenso del siete punto dos por ciento en el secundario, y un punto tres por ciento de aumento en el terciario. Se estima que la caída drástica en el sector secundario se debe a la baja de actividades como la minería, manufactura y construcción. Y propietarios de comercios en Jerez podrán incrementar sus ventas a través de un registro en internet. El producto o servicio será dado a conocer a nivel estatal, nacional e incluso internacional. Se trata del programa Conecta tu negocio, que busca promover e impulsar los negocios locales a través del comercio electrónico. Con el uso de este se facilitarán las relaciones entre la empresa y sus clientes, los consumidores potenciales podrán acceder a catálogos de productos, listas de precios, folletos, publicitarios y la venta directa e indirecta de productos y servicios. Ya una vez que está más o menos informado, porque los detalles se los doy más adelante,